Inició la cuenta regresiva para que se conozca quién será el próximo fiscal general de Guatemala. La Comisión Postuladora del Congreso ya culminó la primera fase de revisión de expedientes y el listado de candidatos para optar al cargo del jefe del Ministerio Público quedó conformado por 29 profesionales de los 39 que presentaron toda la documentación. Tras esta primera fase se irá a una segunda depuración y los diputados miembros de la Comisión Postuladora deberán escoger una terna y será el presidente Jimmy Morales quien tenga la última palabra y decida quién será el próximo fiscal general de Guatemala. Entretanto, la sociedad civil se ha organizado para exigir no sólo que el próximo fiscal general continúe la lucha contra la corrupción, sino que en el país prevalezca la transparencia y se combata la impunidad. Un esfuerzo para acuerpar muchas de las acciones que se están haciendo en el país para luchar contra la corrupción, para fortalecer las instituciones de justicia y para promover mayor transparencia y eficiencia en el sistema de justicia criminal. Guatemala está generando ya y pasando de una etapa de protesta realmente, que era toda la parte del 2015 y principios del 2016, en donde hubo mucha protesta masiva en las calles, a una etapa de propuesta de soluciones concretas sobre las cuales se puede salir adelante. Uno de los principales desafíos que vemos, por ejemplo, es leyes que tienen que ser aprobadas por el Congreso de la República, una especialmente la ley de aceptación de cargos, y el otro una reforma al Código Penal en el articulado sobre financiamiento electoral ilícito. Así es que ese es el tipo de acciones que desde diferentes sectores de la sociedad civil se están trabajando para poder solventar este esfuerzo y seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró recientemente su preocupación por la lucha contra la corrupción en Guatemala y la necesidad de que el próximo fiscal general siga la tarea que ya emprendió el actual fiscal general Telmaldana y el comisionado de la Comisión contra la Impunidad, CICIC, Iván Velásquez. Reitero la importancia que ha tenido el trabajo de la fiscal general y la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad liderada por Iván Velásquez. Aliento a la nominación de un nuevo fiscal general independiente y calificado. La fiscal general Telmaldana entregará el cargo el próximo 18 de mayo.